¡Hola a todos! Bienvenidos a la receta millonaria de esta semana. Hoy le toca a esta receta que por favor miren lo que es la foto de portada. Sorry, es que yo veo eso... a mí me dio curiosidad. Yo veo esa foto de portada y necesito entrar al video. Y es básicamente un pan con un montón de huevos, creo que después le tira perejil o albahaca o algo de eso y después le tira jamón y panceta y queso y cositos ahí adentro del pan. Lo manda al horno y así tenemos una receta que tiene 15 millones de vistas. No me la conté irme. Chicos, esto honestamente me tiene que salir. Yo estoy preparadísima. Porque hoy voy a usar la pistola de burbujas. Es que si no me sale... Dura dos minutos el video. Va a ser un video cortito también. Es meter cosas adentro de un pan. Esta receta es muy sencilla y creo que por eso también tiene 15 millones de vistas. O sea, ni siquiera por las vistas. Yo vi esto y digo, mmm, pan, huevo, queso, jamón, panceta. Tiene un montón de cosas súper ricas. Pero bueno, si todavía no estás suscrito al canal, acá ponemos a prueba las recetas más virales del internet. Así que si no querés perderte ningún video y querés saber si estas recetas salen, suscríbete. Cuantito sea, suscríbete. De cualquier manera, déjale like a este video y arranquemos. Por cierto, les tengo que mostrar esto. Chicos, compré el pan más cheto del supermercado. Ya que esto es solo pan con huevo, vamos a usarlo un poco más gourmet. Y literal, miren lo que es este pan. Chicos, es que no doy más. O sea, lo tengo desde ayer. Y desde ayer que se va a cestar. ¿Se puede comer el pan? Hoy a la mañana casi le entro al pan. Pero dije, no. Hay que meterle siete huevos a este pan. Así que, no. Vamos a arrancar. Muy sencillo. Primer paso, sacar el pan de la maldita bolsa. Lo primero que hace es cortar el pan. Que ustedes pueden comprar el pan y usar el pan que quieran. El que más les guste. Y hay que sacarle el relleno. En serio, esta parte es muy, pero muy sencilla. Me da lástima porque le voy a sacar toda la parte esta de semillas, que es la más rica. Pero bueno, voy a cortar ahí. Sin tocar la base. Importante. Obviamente esto no se tira. Esto se come, ¿eh? Que si me entero que lo tiran, los cago a otro padazo. Quedate ahí, chabón. Lo voy a sacar. Para arriba. Y vamos a sacar la mía también. La verdad que está bastante bien. Así me quedó. Por cierto, voy a precalentar el horno. No tengo ni idea. Voy a poner 180. Y ahora vamos a pasar a la parte de los huevos. Yo no voy a abrir los huevos en un bowl. No, 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 no. Y de hecho, voy a poner el pan ya en la bandeja del horno. Porque cara es previsora. Siempre. Y de hecho, vamos a probar el pan. Porque tal vez está feo. Y no se puso. Va a estar hermoso. Para romper los huevos. Uy. Un montón de caca. Voy a poner esto acá. Y voy a tirar ahí. Uy, se me explotó la yema. Se me explotó la yema. No pasa nada. Dos huevos. Lo voy a tirar ahí. Han pasado 84 años. Tres huevos. Cuatro huevos. Cinco. Uy. Chicos, ustedes creo que piensan que yo a veces hago las cosas a propósito. Pero les prometo que no. Seis. Siete. Bueno, ahí se puede ver bien. Los seis huevos perfectos. Y el que se me explotó. Acá di un costadito. Pero que no cunda el pánico. Acá no pasó nada. Nadie vio nada. Por otro lado, en el video ahora le tiran como perejil picado. Yo voy a estar usando albahaca. Porque soy mucho más fan de la albahaca. Así que voy a picar un poco de albahaca fresca. Creo que le tendría que haber sacado los tronquitos, ¿no? Bueno, ya fue. Esto lo que voy a hacer es agregarlo ahí por encima del huevo. Lo que estoy viendo es que no tira ni sal, ni pimienta, ni nada. O sea, solo agrega cosas adentro de un pan. Pero bueno, yo voy a hacer exactamente lo mismo. El siguiente ingrediente en el video es panceta. Yo no soy muy fan de la panceta. Así que compré jamón. Agréguenle lo que más les gusta, ¿eh? Si son vegetarianos pueden hacer también la versión así, besi, con verduritas acá arriba. Pero bueno, yo le voy a agregar jamón. En el video agrega 150 gramos. Yo lo voy a poner a ojo. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Por último, hay que agregarle mozzarella rallada por encima. Un montón de quesito para que se gratine. ¡Sí! ¡Queso! Pero le voy a poner en serio mucho queso. No, no, miren lo que es esta locura, chicos. Esto es una locura. Y ahora sí, esto me lo voy a llevar a un horno precalentado. Al parecer a 170. Yo lo estaba precalentando a 180. Pero me quedo así. ¡Qué amor! Esto está de lindo. Y es por 30 a 40 minutos. ¡Qué es un montón! Pero bueno, me da que es para que se cocinen los huevos. Porque es lo único que está crudo. Y también dice que lo pueden cubrir con aluminio para que no se les dore. Yo no lo voy a cubrir con aluminio. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y los veo en media hora. Me parezco. Esto ya está técnicamente. O sea, voy a apagar el horno. Pues ya pasaron 30 minutos. Creo que se ve que... Ay, tal vez el papel de aluminio era una buena idea. ¿Esto está bien hecho? Chicos, esto está re crudo. ¿Ven ahí? Esto está re crudo. Sí, miren, es la clara. Está re crudo el huevo. Están todos los huevos crudos ahí adentro. No, bueno, chabón. Le voy a poner papel de aluminio. Chicos, no tengo papel de aluminio. Papel, manteca, tal vez. Como para... Ay, tengo de estos. Tal vez. Ay, como para que no se dore. Pero chicos, esto está re crudo. Ya estuvo media hora. O sea, no sé cuánto tiempo más tiene que estar. Me da bronca porque compré el pan más cheto. Estaba re rico. Estaba como re esponjoso. Y ahora este pan es una roca. De nuevo al horno. Gente, una hora. Una maldita hora para un pan con huevo. Pero bueno, vamos a ver si esto está. Malditos 15 millones. No puede ser. Tengo miedo. Tengo miedo. A la cuenta de uno, dos y... Ah, 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 ah. Puede ser que ya esté, eh. O sea, como que lo veo a ver. Pero creo que está más crudongo. Pero el pan es un cartón. O sea... ¡Oh! Señora, ¿qué hace? Honestamente, todavía no sé si voy a poder usar la máquina de burbujas. Se me pegó también. Ah, no. Alza el alma. Chicos, esto en serio está re crudo. Les voy a mostrar el por qué. ¿Ven esto ahí? ¡Uh! Eso se mueve para todos lados. Pero bueno, tal vez es solo la yema. A confirmar. Voy a cortar esto a la mitad. Y voy a tener acá cerca la fuente en caso que tenga que volver a llevarlo al horno. ¡Uy, uy, uy! O sea, el pan cheto del supermercado se convirtió en un cartón. Ok, divino. Dios mío, por favor. Que no esté cruda la clara. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de... ¿Estamos bien, no? Chicos, no, muy bien. Eso no está crudo. Ah, no, no. Pensé que era huevos, queso. Qué boluda que soy. Acá hay una yema, así que... Ah, no, miren. La yema está hecha. Chicos, esto está. Che, se ve bastante bien, ¿eh? Se ve pintoresco. ¿Tienes probar? A ver. Es un pan relleno con huevos de 15 millones de vistas. Igual para cuando lo vea seguramente va a tener como 17 o más. Pero mirá esto. ¿Tiene pinta? El pan es cartón. ¿El pan es cartón? Sí, no sé cómo se come esto. Está todo muy dudoso. Se escapan las cosas. No puedo cortar esto. Está re crudo esto. Sí, puede estar recocido. Uy, no. A mí no me gusta la clara así. Uy, 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 uy. Sí, es como que igual la clara está blanquita, no está transparente. No sé si que algo está. ¿Se puede comer entonces ahora? Sí, no sé cómo se come ese problema. Ah, Dios, me da esto así. ¿Me gusta el vaca? Ahora, para comer pan así con huevo, para todo el quilombo que fue a hacer esto, prefiero hervir el huevo. ¿Te gusta? Y el pan se secó un poquito, ¿no? Sí, el pan está re seco encima. Ese es el otro problema. Sí, encima la parte del huevo no me gustó como quedó. Pero es la cena, no hay otro. Ay, qué, qué comerlo. No puedo usar la máquina. Sorry, esto no quedó rico. ¿A ustedes les parece esto? A mí no me parece. A mí es este quilombo. Miren el pan. El pan está saliendo para todos lados porque está re seco. Y se ve que le están dando así. Bueno, así no está tan mal. Pero que esto sí es un quilombo. Y en serio, el pan se secó demasiado. Pero bueno, chicos, eso fue todo. Esta fue la receta millonaria esta semana. Si encuentran alguna receta así millonaria que quieren que ponga a prueba, no olviden de etiquetarme o mandármela. Y nada, los quiero mucho. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.